Buenas tardes, buenas tardes hermosas que creen, voy a cocinar unos nopalitos con huevo para la comida. Bueno, hoy trabajé y me agarró un poquito la tarde, entonces ya no me dio tiempo de pasar y comprarme otra cosa, pero pues bueno, que mejor alimento que comerse unos ricos nopalitos con huevos, hechos en casita, y pues ustedes saben que nosotros las mujeres cuando trabajamos y nos tenemos que inventar algo para comer, no la tenemos que inventar porque hay que comer, hay que hacerle de comer a nuestros hijos, al esposo, y somos chingonas, somos guerreras, hay que ponernos en acción, ¿verdad? Entonces hoy voy a hacer este rico y delicioso nopalitos con huevo, y pues bueno, a ratito les muestro que mande todo. Y pues bueno, les cuento, hoy comencé mi día, me levanté a las, como a las seis y media, más o menos, de la mañana. Me levanté y me arreglé, me dejé a trabajar, llegué y no había para hacer de comer, llevé a mi hija a sacar la licencia. Hay que creer, miren, yo a mis nopalitos le pongo aparte cebollita, chile y cilantro, porque me gusta darle mi toque, mi toque especial. Entonces, yo sé que hay muchas personas que lo guisan solo, con puros nopales, ¿verdad? Pero a mí me gusta siempre ponerle este nopalito. Ya llegó la niña de la escuela, este, me gusta ponerle cebollita, y si ustedes, ustedes pónganle lo que les guste, lo que les guste. La cuestión es que intensifiquen su sabor. Entonces, miren, esto es lo que yo le voy a agregar, aparte de los nopalitos, miren, porque me gusta darle otro saborcito, que sepan que cuando se le pongan los huevitos, ¿verdad? Tenga otro saborcito, y pues, yo les aseguro que si lo hacen así, miren, vean, miren. Si lo hacen así, va a agarrar un sabor bien, bien diferente, se los aseguro. Inténtenlo, háganlo, pónganle lo que les guste, y van a ver que agarra un sabor riquísimo. Y miren, la cebolla ya está bien acitronada, se acitronó ya con los nopalitos, con el chile, ya se acitronó. Entonces, en este punto es cuando yo le pongo los huevitos. Para que ya se, para que tampoco, para que tampoco los vegetales queden tan, tan cocidos, porque tienen que quedar cojientes. Que se sienta que estamos comiendo nopales. Que se sienta que estamos comiendo un chilito en la comida, pues nos tiene que quedar aguado. Entonces, yo le estoy agregando, a ver, dos, cuatro, seis, ocho, nueve huevos a esto. Vean, nueve huevos. A ver, díganme si no se les antoja. Esta comida es deliciosa, riquísima. Y como buenos mexicanos, tenemos que comer nopales, porque el que no come nopales, no es mexicano. Entonces, tenemos que comer nopalitos ricos. Y así es como va, va quedando, miren. No se necesita tener un pedazo ahí de carne o lo mejor para disfrutar una buena comida, porque cuando se hace con amor, todo sabe riquísimo. Y más cuando venimos cansadas del trabajo, que ya saben que a veces tenemos que inventarnos nuestras comiditas, porque la mujer no descansa. Ahora, somos las primeras que nos levantamos y las últimas que nos acostamos. Tenemos que cocinar, tenemos que arreglar la casa, y todavía trabajamos. Y bueno, ahora andamos un poquito, bueno, a mí me gusta ser natural, a mí me gusta mostrarme como soy. No me gusta andarme ahí maquillándome tanto que para salir en un video, no, no, no. A mí me gusta que me vean como soy, que me conozcan como realmente soy. Entonces, así miren, es como va quedando el huevito. Y ahorita que esté, ya les digo como quedó. Y bueno, así me quedó, miren. Yo le puse cremita, le puse poquito de quesito, para que agarre saborcito. Y pues acompáñenlo con salsita, aunque esto ya tiene, ya tiene un chilito que le puse. Le puse chilito aparte, y pues usted lo puede acompañar con salsita o con otro chilito a mordidas. Y así fue como quedó, entonces vamos a ver. Amigas. No es por ya se los voy a desear, pero está delicioso. Háganlo como les dije. Pónganle su cebollita, cilantro, y chile. Entonces van a ver que le va a dar otro sabor más intenso al nopal. Espero que lo preparen y que les haya gustado esta receta rapidita. Que lo hice con mucho cariño para todas ustedes.